Cuando Chávez habló del socialismo en lo territorial, habló de la construcción del sistema comunal, de las ciudades comunales, de las comunas, de los consejos comunales. Y el gran aporte de esta etapa de guerra económica, así lo digo, porque a veces hay compañeros que se preocupan. Hay compañeros y compañeras que se preocupan, y donde quedaron las comunas, preguntan, que Maduro abandonó las comunas, yo abandoné las comunas. Yo escuché a unos compañeros hablando, Maduro abandonó las comunas, no cree en las comunas. No hables paja, mijo. ¿Cómo que abandoné las comunas? ¿Y qué son los CLAP? ¿Qué son los comités locales de abastecimiento y producción? El poder de los consejos comunales, ganando la batalla de la guerra económica en el barrio, en la calle, en la cuadra, en la cancha. ¿Qué son los CLAP? El poder comunal. Así es que creo profundamente y dedico... El socialismo en lo territorial es el poder de los consejos comunales, de las comunas. Y nosotros, desde los consejos comunales, hemos articulado más de 30.000 comités locales de abastecimiento y producción. Atendemos a más de 6 millones de familias. Porque pensamos en grande, actuamos en grande. Ahora hay que profundizar, sí, estoy de acuerdo. Asumo la crítica y me hago la autocrítica para la acción constructiva. Compañera María León, vamos a dar un aplauso a María León y a Blanca Ecao. La leona y la tigresa de la revolución. María León y Blanca Ecao. ¡Mujeres socialistas! Porque la crítica, compañeras, y la autocrítica, no es para dividir nuestras fuerzas. Algunos compañeros reivindican, no le tengas miedo a la crítica, a la autocrítica. Es que nadie le tiene miedo. Pero la crítica y la autocrítica no es para hacer un concurso de intelectuales, de sabiondos, de aquellos que saben escribir mucho y hablar mucha paja, pero no hacen nada en lo concreto, en ningún barrio, en ningún consejo comunal, en ningún sindicato. A mí me gusta la crítica y la autocrítica desde la práctica, desde la acción, desde la lucha, desde el sacrificio. Por eso asumo la crítica y la autocrítica para lo constructivo, para construir, no para destruir a un compañero, no para dividir nuestras fuerzas. Eso se entiende, ¿verdad, camarada? La crítica y la autocrítica para construir, para superar problemas. La crítica y la autocrítica hechas desde la calle, desde la acción, desde la comuna, desde la fábrica. No desde la paja loca, no desde la paja loca de cuatro ideas que escriben. Yo llamo a la crítica y a la autocrítica desde la práctica para construir, para unir, para superar problemas y para la acción. Y yo llamo, aquí está otra compañera, ministra del Poder Popular para las Comunas, Kira Andrade, una joven revolucionaria. Vamos a iniciar un gran debate transformador en los consejos comunales y en las comunas del país para profundizar el carácter socialista y comunal de los comités locales de abastecimiento y producción y que los CLAC sean una gran revolución comunera adentro del barrio, adentro del pueblo. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Toma nota, Jorge Márquez. Órdenes que estoy dando aquí junto al pueblo. El próximo martes, Consejo Productivo de Trabajadores para el Plan Socialista en lo Económico. Y el próximo miércoles, Asamblea General de Líderes de Comunas para un Plan de Transformación Socialista de los CLAC y de las comunas del país. Socialismo en lo territorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!